Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo, Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. —¿De dónde me conoces? —le preguntó Natanael. Jesús le respondió, —Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió, —Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó, —¿Por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? —¿Verás cosas más grandes todavía? —y agregó, —Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.